¿Quién será? ¿Quién será la tienda de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la voy a encontrar ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? Yo no sé si voy a perder a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La paz me abierta con tu amor Yo tu amor me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será la tienda de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la voy a encontrar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la tienda de su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La paz me abierta con tu amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer Que me hiciera feliz como ayer ¿Quién será? ¡Quién será! ¿Quién será? ¡Quién será la tienda de su amor! ¡Quién será! ¡Quién será! ¡Quién será!